Ande, ande, ande Estoy cansado de esperar Estoy tan alto de seguir corriendo Voy a parar, a descansar Me pregunto por qué tengo tanta prisa De mis cerebros que están a mil por horas rayando Los ateles al intentar volar ¿Por qué tanto temor a ser uno mismo? Reciben modera, suelo para que alguien les dirija Oye, ¿por qué no es capaz? Para encontrarse con lo que uno necesita Quedará una hora y irá a cenar Como si fuera una primera cita Claro, que las cosas no son fáciles Quien está junto a la limpie para nadie Pero a lo mejor yo juego con todo Tengo lágrimas, tengo sudor Pero también tengo sangre Corre por mis venas una duda ¡Señor! Porque tengo que ser más que nadie En su empresa Por mi seguridad Vende el futuro Donde no lo hay De mis cerebros que están a mil por horas rayando Mi estación es tan intenta volar ¿Por qué tanto temor a ser uno mismo? Dejarán duelo a tiempo para seguir tu camino Oye, ¿por qué no escaparse? Para encontrarse con lo que uno necesita Quedará una hora y irá a cenar